¿Qué tal? Yo soy Evan y bienvenidos a este nuevo mini episodio más donde voy a destapar un six pack, bueno dos six packs de Fruvita con la promoción mundialista del Dinovita. Vamos a verlo. Bueno así que finalmente aquí tengo este, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis six pack de Fruvita y pues vamos a destaparlo con el Dinovita 2018. El del año pasado no lo encontré, alguien me dijo que había y que se podían encontrar en las tiendas, esta vez no tengo ni abre cartas de los años 30, pero tengo mis manos que pueden hacer el mismo trabajo. Esta es parte de la colección de, bueno esto ya lo puedo estar, no trae ningún dibujo especial, no trae nada del mundial, no trae nada del fútbol, esto es lo importante. Al igual que los de Shakalaka porque es de la misma compañía, solo que este es de juguito, este viene pegado en esto y no me gusta porque se queda pegado, efectivamente se me quedó pegado. Y bueno, aquí tiene el estadio, pero en lugar de decir Shakalaka dice Fruvita, ¿sí? De ahí es exactamente lo mismo, aquí dice que juega y diviértete. Encuentra en este six pack de Fruvita un estadio más un Dinovita futbolero, coleccionalo, son 18 diferentes. Entonces, estos 18 diferentes, me pregunto yo si serán 9 Dinovitas y 9 Shakas. Bueno, quizás nunca lo sabremos porque no hay una checklist, solo encontré este video en Facebook donde nos muestran algunos pero no todos. Vamos a quitarle este molesto tape y ahora sí vamos a ver la figurita, a ver qué tal está, ¿se destapa por atrás o se destapa por adelante? No lo veo bien, por adelante que en realidad es la parte de atrás, pero bueno, esto es irrelevante total y completamente. Lamentablemente no tengo comparación del Dinovita del año pasado con este, lo que sí puedo decirles es que está muy bonito, bien pintado, los detalles están increíbles, me encanta que este esté como saltando. Lo malo que esté saltando es que no lo puedes poner en tu repisa para coleccionarse sin que lo tengas que poner recostado con otra figurita. Eso es lo único que no me gusta, que no se queda parado él solo. Bueno, eso es lo único que no me gusta, pero los colores están bien. La presentación está bonita, me gusta que tenga ahí la F y la B de Fruvita, que es el logo. Y lo dicho antes, las mascotas de las marcas son sumamente coleccionables. Este es el número uno, tiene el número uno atrás y aquí tengo otro six pack para destapar. Este es diferente, sinceramente no sé cuántos hay. Bueno, ya sabemos los que hay, pero no sé si la mitad son de Shakalaka y la mitad de Fruvita o no. Bueno, aquí está el Dinovita, lo podemos ver ahí con su expresión dinosáurica, muy bonito. Su colita, me encantan los colores que escogieron. El verde está bien chulo, junto con el rojo de los cuernos está bien bonito. Y las garritas que sean de otro color, que sea de color blanco, también está bien bien cool. Así que aquí vemos a las dos figuritas que me salieron a la par. Muy bonitas, la verdad, es que están bien pintadas y todo. ¿Y cuánto cuesta este six pack de Fruvita? Pues cuesta más o menos como un dólar cincuenta. Es aproximadamente lo que vale, así que por el momento esto valdría en estas figuritas. No están tan bien pintadas como podemos ver, pero sí están muy, muy, muy bonitas y sumamente coleccionables. Así que, bueno, gracias por haber visto un mini episodio más con los dinosaurios de Fruvita, con los Dinovitas. Porque son dos, pero se llama solo Dinovita. ¿Ustedes qué opinan de esta colección? Déjenla en los comentarios. No olviden suscribirse al mundo de Iván para ver más contenido como este y de coleccionismo, tanto retro como moderno. Y larga vida prosperidad y que la fuerza los acompañe. Oh, sí. Compartan este video con sus amigos que les gusta coleccionar.